Esto es lo que suele pasar cuando confundes tu cargo institucional con el sectarismo, con la política de barra de barra. Lo dio por Manuela Carmena, que por unos momentos ha confundido su cargo de alcaldesa de Madrid con el sectarismo propio que practican los podemitas. Decía la alcaldesa de Madrid que posiblemente, si Ada Colau no asistía al partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, pues que ella no iría porque, mira, aparte que no me gusta el fútbol, pues bueno, si no va mi amiga. Y claro, alguien le habrán dicho sobre la marcha, cuidado Carmena, que es que aquí no vas tú al partido porque va a ir tu amiga o deja ir tu amiga Ada Colau. Es que vas en representación institucional de la ciudad de Madrid y aparte le harías un feo al alcalde de Sevilla, al socialista Juan Espadas. Entonces, claro, rápidamente ha tenido que recular y a decir, bueno, no, ojo que si el alcalde de Sevilla quiere que yo vaya, pues nada, allí estaré y le recibiré y será perfectamente atendido. Pero claro, esto llega tarde. Al final, como aquí el anuncio del perfume, la primera impresión es la que queda. Y la primera impresión que ha quedado es que Carmena, eso, pues actúa como si la política fuese eso, fuese pues un bar, una discoteca donde, de, ah, que no va mi colega, pues yo tampoco voy. En este caso, no vine Ada Colau, pues yo tampoco voy. Y ojito, eh, lo que la frasecita, que también ha dicho. Es que a las mujeres, pues bueno, esto no nos gusta el fútbol. Ah, y si esto lo llega a decir, por ejemplo, un alcalde del Partido Popular, decir que a las mujeres, pues no les gusta el fútbol. La que se habría armado en este país. Pero más allá de eso, Carmena ha vuelto a confundir su sectarismo, su ideología política, con el cargo institucional que tiene que representar. Y la alcaldesa no puede estar a los vaivenes de lo que haga o deje de hacer su amiguita Ada Colau.